Va solo creo De hecho va cayendo en picarra así que es uno Si va es uno es uno Es solo uno Exactamente Cayo en el hangar uno eh cayo así Ah Franquito 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 Vamos vamos En la segunda eh Va 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 vamos para allá Ya no esta Ah trae la puerta Cayo papa Se despego de sus amigos wey eh No me vengo Se despego de sus brothers wey Hay otro hay otro Hay otro Lo bajo lo bajo Uy Papito Voy te juro Voy te juro voy te juro Que paso? Ah ahorita voy yo por allá Cierra el no le hace el tuyo Listo papa Si 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 Va 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 Mire un sks acá wey Donde lo mire el hijo de su madre No Ay no me acuerdo donde lo mire Lo checaron? Va 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 Aquí tenemos Aquí tenemos la zona wey Por por el setenta y tantos Por el treinta y nueve Hay raza eh Vamos vamos para allá Están por la iglesia ahí arriba Si 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 Se quieren casarlos muchachos Vamos a casarlos wey Vamos vamos a juntarlos Eh carro Atrás atrás Carro moto Carro moto Chigatelo 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 Hijo de su madre me lleva el perro Te fue tocado Si Me sigue me sigue me sigue Y la Me dio el lagazo Ah joder Me curo Me curo Vamos vamos Corre 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 Voy para allá Voy para allá Voy para allá Se fue por ahí la rata eh Por el set Por el treinta y tantos Treinta y algo Ten cuidado wey No te dejes tantos uno eh Está aquí wey Uno arriba Ahí No marca no marca Ahí arriba Ahí estaba uno wey Bajo bajo uno Ahí va corriendo Cura espalda 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 Sí ya lo vi Está ahí Está escondido eh Chingue uno chingue uno Ahí está la manda el patrón Va corriendo Va corriendo Voy para allá uno ustedes Va carro Va carro con ustedes Viendo en su moto Voy para allá Voy para allá Estoy faciendo tres Tiro un drone Vienen sus compañeros Ahí están sus compañeros Ahí están sus compañeros Estoy siguiendo uno por atrás eh A nada de vida quedó No me des lag ahorita No me des lag Mate uno por esta zona Escucho patos aquí eh Sí ya están campeando Están campeando ahí Ten cuidado bro allá Vamos para allá Porque no estamos en zona Vente wey Uno A los ubicas wey Los ubicas más o menos A ver márcalos Ahí están Ahí están Ya 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 Uy Uy Chingate Bajé uno Bajé uno eh Bajé uno Cerca la carretera Lo están curando Lo están curando Es uno Es uno Es uno Cierro Eh Viene un wey aquí Tenemos uno Espalda Es mío Mío papá Mío Dos franqueros son wey eh Rodeo 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 Ay Me agarró Me agarró a alguien Ten cuidado Voy para ti Voy para ti Voy para ti Voy para ti En la zona En esa En esa En esa En esa En esa En esa Hermosa Hermosa Falta uno Falta uno Falta uno No tengo drone wey No tengo drone Pero falta uno Va va Buenísima wey Ya la mató Excelente Uy Que hermoso Si wey Que hermoso Que precio